¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo para vivir y me encanta vivir si tú estás Te amo y me hago daño y espero que no acabará Te amo para vivir y es que sin ti yo no puedo estar Te amo y quisiera tu corazón, tu vida y tu amor Cuántos espejos y ojos pintarás, qué montón de trajes estrenarás Para ponerte guapa y gustarme más Ni palabras nuevas que yo invento, de nuevas canciones que te cantaré Y decir sin miedo, todo aliento contra aliento Te amo para vivir y me encanta vivir si tú estás Te amo y me hago daño y espero que no acabará Te amo para vivir y es que sin ti yo no puedo estar Te amo y quisiera tu corazón, tu vida y tu amor Vivo con la intensidad de un rato que ya se va Y cada día de vuelta Y cada día de vuelta hacia ese instante Te amo para vivir y es que sin ti yo no puedo estar Te amo y quisiera tu corazón, tu vida para amar Te amo y quisiera tu DarkHorna Te amo y quisiera tu corazón, tu vida para vivir y recuperación